Todo lo que toca Rihanna lo convierte en oro. La joven es una fuente inagotable de éxito, por eso las marcas confían en ella como reclamo publicitario. La última firma en hacerlo ha sido MAC, que ha elegido a la cantante para lanzar una línea de maquillaje básica con su firma estampada en todos los frascos. El boom ha sido inmediato y los productos se han agotado escasas horas de ponerse a la venta. Este nuevo proyecto, llamado Rihanna y MAC, cuenta con cinco productos en total, tres pintalabios, unos polvos bronceadores ideales para el verano y unas gotas iluminadoras de la piel. Los pintalabios tienen colores fuertes, como le gustan a Rihanna, y son estos, Riribu, de color rojo fresco, Ririboy, lavanda intenso y Ox, una sombra oscura. Se trata de una colección que solo se vende online y que durará un tiempo limitado, aunque con el éxito obtenido quizás la marca se plantea ampliar la promoción. Sea como sea, lo que está claro es que la imagen de Rihanna, aunque haya sido empañada por diversos incidentes, sigue siendo una de las más cotizadas.